Pues ahí viene el Josué en el Dorado. Ahí viene la chulada de Tultepec, Oacalco. La chulada del Josué. Súper Dorado con la Serie 60. ¡Ay! ¡Qué padre! Ok ya que chulada nada mas con la serie 60 quedo de lujo eh aquí vemos al buenjo puede hacer maniobras de estacionamiento mira Pancho aquí está ahí quedo mi hijo fue haciendo su arribo a Tultepec el numero 200 y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!